Según han explicado los concejales de Obras y Participación Ciudadana, Pedro García Carmona, y de Hacienda, Pedro Pérez Nóriega, en la modificación se distribuirán más de 429.000 euros entre 11 actuaciones solicitadas por los vecinos. En concreto, se asigna una partida de 200.000 euros a la mejora de las calles Amador de los Ríos y Picos de Europa, 12.000 euros al vial de prolongación en Campuzano Rotonda de las Piedras, 55.000 euros a mejoras en las carreteras de la montaña, 5.600 euros a mejoras viarias en El Salvador y Santo Domingo, 15.000 euros a mejoras en aceras en la avenida de Solvay, 10.000 euros a la mejora de la plaza y el parque del Zapatón, 10.000 euros a la mejora de los parques de mayores de San Ramón y Caseríos, 35.000 euros al parque infantil Ara del Dobra, 41.500 euros al parque infantil Pista y Pintado en San Gil, y una partida de 45.000 euros para cubrir la pista polideportiva de San Pedro en Torres. García Carmona y Pérez Noriega han señalado que este es un paso más del equipo de gobierno Partido Socialista a Partido Regionalista para cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Vecinal y ejecutar las obras que han solicitado. Tras conocer qué actuaciones querían ejecutar, han añadido, los técnicos municipales han realizado la valoración económica y ahora, con la asignación de una dotación económica a cada proyecto, se cubre una nueva etapa que permitirá, en el menor tiempo posible, acometer las respectivas obras.